Amor, tengo tantas ganas de volverte a ver Y tus lindos labios no se dejan ver Amor, no es nada fácil estar sin ti Solo tantas días te puedo tener Me quiso borrar si no puedo entender Amor, ¿cómo le haces para estar? ¡Cuerte! Se hace daño, no te parece extraño Que todavía no estés aquí Bailando conmigo, tomando conmigo Riendote conmigo, besándote conmigo Bailando contigo, tomando contigo Siendo feliz contigo Quiero todo contigo Esta canción es para ti, mi amor ¡Ey! Puro papel y lápiz ¡Ese grito, Villamonte, che! ¡Ey! Bájale a tu orgullo Que nos hace daño No te parece extraño Que todavía no estés aquí ¡Fuerte! Bailando conmigo, tomando conmigo Riendote conmigo, riendote conmigo Riendote conmigo, besándote conmigo Bailando conmigo, tomando contigo Siendo feliz contigo, quiero todo contigo Riendote conmigo, bailando conmigo Tomando contigo, siendo feliz contigo Quiero todo contigo Que viva Villamonte, sí señor Muy buenas noches, un verdadero placer estar con ustedes Mi nombre es Luis Vega Soy cantautor 100% y orgullosamente boliviano Y es un verdadero honor poder estar esta noche Trabajando para ustedes De hecho Vamos a cantar hasta la hora que a ustedes les dé la gana Así nomás Quiero saludar a toda la gente allá atrás, hasta el fondo La gente aquí a mi lado derecho, buenas noches señores Aquí a mi lado izquierdo, gracias por estar presente Y aquí las primeras filas Un honor